Anoche, en jurisdicción de comisaría quinta, personal de la división 9-11 de la sección patrulla quiere identificar una persona de sexo masculino que transitaba a bordo de un motovehículo 110 el mismo no tenía dominio colocado, motivo por el cual proceden a identificarlo sin ningún tipo de inconveniente, esta persona desciende del rodado, es identificado y cuando le piden que exhiba los elementos que tenía debajo del asiento de la moto pueden observar que se encontró con la sorpresa que tenía una pistola calibre 9 milímetros y tenía el almacén cargador con 14 cartuchos de esa arma ¿Qué pasó con esa persona entonces? Bueno, automáticamente fue demorado en el lugar, se le dio intervención al fiscal en turno y dispuso que sea alojado en la alcaldía de tribunales procediendo al secuestro tanto del motovehículo como del arma calibre 9 milímetros ya le digo, no fue algo que se estaba trabajando en el lugar sobre el hecho en sí sino que esta persona fue identificada porque le llamó la atención a los funcionarios que estaban a bordo del móvil 10-15 como que estuvo con otra persona y le entrega algo que no sabía en qué elemento le había entregado y a su vez observan que el motovehículo no tenía el dominio colocado un momento motivo por el cual proceden a esa identificación constatando que el mismo tenía el arma de fuego ¿Y el otro hecho? Bueno, el otro hecho fue un llamado al 911 en primera instancia manifiestan de una posible usurpación esto fue en jurisdicción de comisaría sexta una persona de sexo femenino avisa que había dos individuos supuestamente usurpando un domicilio es ahí que se apersona en el lugar personal de la división 911 y de comisaría sexta observando en primera instancia una persona de sexo masculino que estaba en el exterior de una finca a quien tratan de identificarlo y este individuo agrede a personal de comisaría sexta a un suboficial a través de golpes de puño pero rápidamente fue reducido en ese momento también estaba trabajando personal del 911 colaborando con la dependencia y divisan a otro individuo el cual estaba en el interior del domicilio el cual quiere darse a la fuga del lugar procediendo personal de patrulla a demorarlo localizando la cintura de esta persona un revólver también de grueso calibre calibre 38 y en el tambor tenía un cartucho completo y una vaina servida pasión писaba quitando a tener un reflejo en el impedimento toda la misma es practicante que King apreciado y tu entusias pero